Tiene mucho sentido porque yo creo que lo que quiere el marxismo en sus diferentes facetas, me da igual como le queramos denominar o como queramos tal, es al final generar el caos en las sociedades que creen en la libertad y en la seguridad jurídica personal. ¿Y esto cómo se consigue? Pues una de las maneras es rompiendo la clase media a base de impuestos. A los guardianes de la sociedad, que son las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, pues ya se está planteando desde hoy mismo desarmar las defensas de la ley de protección ciudadana que está en vigor. O prohibir que usen chalecos antibalas los policías nacionales y los guardias civiles en un momento donde estamos formalmente en una fase 4 reforzada, cuando en realidad todo el mundo sabe que estamos en una 5, donde hay más, estos son fuentes policiales, más de 300 personas siendo seguidas con sistemas de contravigilancia, porque cualquiera de esas 300 personas, estamos hablando de suelo español, mañana puede ser una célula terrorista pegándole tiros, navajazos o poniendo una bomba en un lugar público. Y entonces en esa situación, o sea, yo no me puedo creer que haya equipos electrónicos en las Canarias con un coste paralelario público de más de 6 millones de euros que llevan ahí desde tiempos de Mariano Rajoy, es decir, llevan 5, 6 o 7 años, que nadie ha movido un dedo para instalar eso y nuestra frontera sea un auténtico coladero. Eso es deliberado, eso es exprofeso, eso está hecho para... Sí, parece que tiene una intención clara porque si no no se entiende. O sea, son vagos, son ineptos, pero saben que esto está pasando. En El Hierro, en dos, tres semanas, ha entrado la misma población inmigrante que la que vive en la isla. Oiga, esto no hay manera de soportarlo, ni fiscalmente, ni sociológicamente, ni policialmente, ni judicialmente. Entonces, como lógicamente esto no es nuevo, porque esto viene de atrás, ¿dónde está la Guardia Civil de nuestras costas? ¿Dónde está la Armada Española? ¿Por qué no se hunde un cayuco? ¿Por qué no se pone una bomba en el puerto de origen de todos estos cayucos? Que están perfectamente identificados. Está en la hemeroteca, no lo invento yo. ¿Para qué está el CNI? ¿Un sabotaje en origen? Pues claro que sí, por supuesto sin víctima. Como hizo Australia en su momento, llegar a un acuerdo con un país, alquilar un puerto. Le podemos dar otros 2 millones de euros a Marruecos. Y se coge a toda esta gente y directamente se lleva a esos puertos, un puerto en Senegal o donde sea, se le paga el dinero y allí se lleva a todos los inmigrantes y allí se les identifica. Y saben perfectamente que si llegan a España no van a entrar tranquilamente como están pasando, sino que van a ir a un puerto de África donde van a ser identificados. Si yo fuera un madrileño de bien y cualquiera de nuestros espectadores allí donde estén, porque es un madrileño, un almeriense, un valenciano o un vigués, la pregunta es ¿dónde están hoy todas esas personas que han metido por la puerta atrás el señor pequeño Marlaska?